Palo, palo, palito, palo de caña no sabía nada Palo de caña brava que solo sirve para pescar Anoche me fui a buscar a María Teresa y no estaba allá Estaba allá en la maleza buscando caña para pescar Palo, palo, palito, palo de caña no sabía nada Palo de caña brava que solo sirve para pescar Teniendo la caña brava siempre la pesca sabe mejor Aunque digan que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor Palo, palo, palito, palo de caña no sabía nada Palo de caña brava que solo sirve para pescar Dicen que la caña brava no tiene dulce y no tiene nada Pero lo que la han usado dicen que sirve para pescar Palo, palito, palo, palito no sabía nada Eso no sirve para pescar Palo, palito, palo, palito no sabía nada Eso no sirve para pescar Y tirame al suelo y no como nada Eso no sirve para pescar Eso no sirve para pescar Eso no sirve para pescar Se sube, se baja ¿Qué cosa? El cubo Arriba, abajo ¿Dónde está? La mezcla Se sube, se baja ¿Qué cosa? El cubo Arriba, abajo ¿Dónde está? El ladrillo Al palo, palito, no sabía nada Eso no sirve para pescar Eso no sirve para pescar Eso no sirve para pescar Palo, palito, no sabía nada Eso no sirve para pescar Gracias por ver el video.